Bueno, mira, como para confirmar lo que nosotros desde Educación sospechábamos que no había ninguna invasión de lauchas, buscamos obviamente el respaldo en salud, el municipio, porque, bueno, se trataba de certezas, a pesar de haber llevado adelante el protocolo desde el principio de año, obviamente, buscamos más certezas. Empezamos a trabajar con municipio, el veterinario de salud pública, defensa civil, por si se confirmaba que había invasión, como atacar, pero bueno, los resultados arrojaron lo que nosotros dijimos desde un primer momento, que eran lauchas, esa es la terminología específica, que están de paso en la institución. Cuando decimos de paso, las instituciones están abiertas permanentemente, o sea, la laucha entra, come y se va. No hay nido, no hay focos que puedan enfermar a los niños. Los análisis de las lauchas que se mandaron de San Antonio corroboraron que no hay ninguna posibilidad de infección, ni mucho menos. Así que, bueno, mañana se retoma en todas las instituciones las clases con normalidad. Es decir, hablamos del Jardín 38, bueno, uno estaba mirando y recorriendo alrededor, tiene un galpón contigo atrás, ¿corresponde a Educación o es un galpón privado? ¿Qué está acá atrás? Es un galpón que se está usando Educación y que obviamente lo que exigimos lo vamos a hacer nosotros, también lo tendremos que mantener y prestar más atención en estos momentos a ese galpón y, bueno, limpiarlo más fuertemente, más seguidamente, todo lo que implique para mantener a las lauchas, digo, lo más alejadas posible. Sí, claro, porque yo miraba el galpón, miraba el baldío ese que estamos viendo, que tengo imagen también, que se ha limpiado, bueno, pero desde aquí de este sector decía que se podría haber más laucha o también de ahí del instituto, decían, es el recorrido más o menos que sacaban, cuentan los profesionales, ustedes también, ¿deducían? Sí, lo que pasa es que utilizan, que esto también se pide, por favor, colaboración a los vecinos que no arrojen la basura en los canastos del jardín, en los terrenos vecinos, porque obviamente la mugre atrae a la laucha y, bueno, creo que prevenir que ingresen es un poco conciencia de todos, embolsar, tirar a horario la basura, qué sé yo, todas las cuestiones que hacen a que las lauchas no quieran entrar al jardín. Por lo pronto ya los docentes y directivos vuelven al estar educativo, estamos ya a las 11 de la mañana, comienza a repasar todo nuevamente de vuelta para que mañana vuelva a normar las clases del jardín 38, entonces. Sí, en el jardín 38 y en todas las instituciones se hicieron muestras aleatorias para comprobar si había invasión o no y en ninguna institución se vio la laucha, incluso en una de las instituciones que tuvimos la laucha estaba aproximadamente seca más de 15 días, o sea, es un dato que nos llamó la atención, el excremento en la parte que aparecieron era muy viejo, por las características, digo, por la consistencia, la sequedad, el color, eso indica, son pautas de si es nuevo o viejo. Y en las que se encontraron excremento fresco era muy poquito. Entonces, bueno, obviamente lo que aconsejamos a todas las instituciones es que se priorice la limpieza, se refuerce la limpieza y mañana todas las instituciones con clases normal. Es decir, el 38 había tenido un caso similar, que apareció una laucha, bueno, las clases estaban suspendidas, ¿en qué otro excremento estaban suspendidas clases para después volver nuevamente a Casita del Sol? La laucha del SEM 38, me hablás, es justamente la que el veterinario, no lo digo yo como consejera porque no soy especialista, esa laucha no sé cómo apareció en el 38, pero aproximadamente tenía de muerta 15 días o más. Ana, Laura, ¿qué otro establecimiento educativo tenía este problema de roderes que estamos hablando en este mes de abril? 30, dijimos, 38, vamos a tener cuál es el 38, ¿eh? Sí, el 38, el jardín 38, ayer nos llaman del SEM 38, que es donde te digo que apareció esta laucha seca, el instituto que había posibilidad por la cercanía del jardín y después hicimos alguna muestra aleatoria por precaución y para prevenir y esperando los datos. ¿Los datos dieron negativo entonces? En todas las huchas. Bien. Ana, consultarte, hay madres que estuvieron presentes en la reunión y dicen que no van a mandar a sus hijos al establecimiento educativo del jardín. ¿Qué le transmití también a esos padres que por allí están mirando el noticiero y se sienten como inseguro? No, no, los papás que manifestaron es para, quieren que se limpie como corresponde el jardín por todo lo que ha suscitado eso, con los miedos genuinos y lógicos y es una decisión personal, pero las medidas de seguridad obviamente están garantizadas. Para garantizar todo eso es que se trabaja en conjunto, es que se busca datos, es que se recurre a especialistas justamente para que nos garantice la seguridad de toda la comunidad educativa, no solamente de los niños, pero obviamente y principalmente para los niños. Bueno, hoy le da la tranquilidad a la comunidad educativa que se puede volver nuevamente a estar en la región educativa, que hayan tenido este problema entonces. Sí, sí, que las huchas lamentablemente al estar en la localidad, no es que de la escuela están en la localidad, sino la escuela forma parte de una comunidad, siempre se estará atento porque esto hoy se derratiza y en un mes o dos se tendrá que volver a hacer si así lo amerita la situación y cada vez que aparezcan roedores. Obviamente siempre vamos a estar atento a la demanda de las escuelas.